Hola amigos, soy Álvaro Felipe de Editing y en este vídeo quiero contarte que tenemos un curso que te cuenta todas las etapas del desarrollo web. Código front-end, código back-end, desarrollo y diseño de base de datos, diseño UI, UX, flujo de trabajo con Git, levantar requerimientos, plantear cronogramas, cotizaciones, fidelización del cliente, uff, completamente todo lo que ningún otro curso, en ninguna otra plataforma te cuenta. Además te cuento que este curso lo dictamos en persona en Bogotá, los especialistas Alexis Lozada, Daniel Romero, John Mircha y quien les habla. Cuatro expertos que sumados llevamos más de 30 años de experiencia en el desarrollo web y que hemos unido fuerzas y conocimientos para contarte lo que ningún otro curso te cuenta. Cómo llevar proyectos desde el inicio hasta el final, pasando no solamente por el código, sino también por el flujo de trabajo, por diseño y por la gestión comercial con el cliente. Pero no solo eso, sino que en esta oportunidad quiero regalarle a la comunidad mi charla sobre UI y UX que es parte de este curso. ¡Disfrútala! Entonces nos toca empezar a trabajar. Ya pasó toda esa parte estresante y todo el asunto. Bien, una de las primeras cosas que deberíamos hacer es hacer por lo menos los wireframes. Los wireframes nos va a permitir incluso al equipo de desarrollo saber qué tienen que hacer. No porque nosotros les demos órdenes, sino porque le da más o menos una forma al proyecto. Entonces, por ejemplo, el equipo de desarrollo o el de base de datos sabe, ok, necesito pintar en pantalla una lista de usuarios, ¿sí o no? Necesito que esa lista de usuarios pueda ordenarse en un orden alfabético o filtrarse, esas cosas, ok. Entonces, eso nos define un wireframe. En primera etapa, un wireframe es un boceto a mano de la estructura. Puede ser a mano o puede ser en una computadora. Miren, esto es un wireframe. Vamos a ponerlo así. Vamos a... ok. Esto es Adobe XD. Hay un programa en Mac que se llama Sketch. Perdónenme, voy a traer mi mouse. Perdónenme, voy a traer mi mouse. Perdónenme, voy a traer mi mouse. ¿Ya? Ok. Cuando hacemos un wireframe, generalmente es recomendable comenzar a mano. Tener una libreta y empezar a bocetar ideas. Porque, ¿qué pasa si nos enfrascamos con el software de que cómo en este software se dibuja una curva? O cómo en este software se pone una capa sobre la otra? O, uy, justo este es beta y todavía no han habilitado esa funcionalidad. No podemos atascarnos en esas cosas. Entonces, lo mejor es empezar a bocetar a mano. En serio. No importa que se vea feo. El propósito no es hacer arte. Ya lo hablamos ayer en la charla de diseño para programadores. Ese no es nuestro propósito. Nuestro propósito es definir algo funcional. En una primera etapa nos toca investigar. Investigar otros proyectos similares al que nos ha pedido el cliente. No recomiendo empezar a bocetar de cero. Podrías para hacer lluvia de ideas. Pero siempre hay una etapa en la experiencia de usuario que es la investigación. Investiga. Evalúa otros proyectos. Mira qué están haciendo otros proyectos similares y saca ideas de ahí. ¿Me entienden? Entonces, empieza a bocetar las pantallas de la aplicación. Yo lo que diría es empieza a definir qué pantallas básicas va a tener. Por ejemplo, va a tener un home, va a tener una pantalla de login, va a tener una vista con los contenidos, va a tener un 404. O sea, por lo menos empieza definiendo las pantallas que va a tener tu aplicación. Antes de dibujarlas, tal vez. Y luego ya te toca empezar a dibujarlas haciendo esta investigación previa que les he comentado. Repito, es recomendable hacerlo a mano. Y luego pasarlo a un programa de computadora. En la etapa del webframing, no buscamos lo visual como identidad corporativa, lo que llamamos tema. No buscamos tema. Es decir, colores, imágenes, tipografías. No buscamos eso. Buscamos simplemente la estructura. Ustedes han visto el plano de una casa, por ejemplo. Supongo. Cuando tú tienes un terreno 100 metros por 20 metros, por ejemplo, o 50, lo llevas a un arquitecto. Y dices, aquí quiero que haya piscina, que haya patio, que haya cuatro dormitorios. Y el arquitecto, con su conocimiento, dibuja la estructura, ¿sí o no? El arquitecto sabe que a todas las habitaciones debe entrar suficiente luz natural, ventilación. Los pasillos deben ser de cierto ancho para que las personas puedan pasar. Entonces, a él le toca distribuir ese espacio para cumplir esos requerimientos. Pero el arquitecto no se preocupa de qué muebles van a ir, de qué color se va a pintar la pared, ¿me entienden? No le preocupa eso, solamente distribuir el espacio. Entonces, de la misma manera, es un wireframe. Nos toca distribuir el espacio y esto no es algo que se haga de una vez. Se hace y se testea. Es como un ciclo. Y se testea con tu equipo, con el cliente y se va corrigiendo, se va mejorando. Entonces, se va haciendo testing. Y lo que tenemos que pensar en experiencia de usuario es que no haya confusiones. ¿Les ha pasado esas puertas que tú no sabes si se empujan o se jalan? Ya, esa es una mala experiencia de usuario. Ese es el ejemplo más clásico de mala experiencia de usuario. No tienes idea, decís, y tú estás así como tonto y alguien viene, no, toca empujarla. Y dices, ah, esas puertas se empujan. Encuentras otra y estás empujando y te otra que tocaba jalarla, ¿no? Esa es una mala experiencia de usuario. Entonces, nosotros tenemos que evitar que una, que por ejemplo, un botón no parezca botón. O al revés, algo que no es botón parezca un botón y la gente le quiera dar clic. Eso es experiencia de usuario. Entonces, toca ponernos en el lugar del usuario, pero aún así no basta. Es recomendable pedirle tal vez a nuestro equipo o a un grupo de personas que lo prueben y que te den feedback, ¿me entienden? Y que te den feedback de un prototipo inicial. Para estar seguros de que no hay esas malas experiencias de usuario que confundan a la gente. Por ejemplo, una mala experiencia de usuario es hacer demasiados clics para llegar a una opción. Un ejemplo muy clásico de la buena experiencia de usuario es que cuando Steve Jobs dirige el equipo de desarrollo del iPod, uno de sus requerimientos fue que no se haga más de tres clics para llegar a una canción. ¿Alguno de ustedes recuerda el iPod? No el iPhone, porque el iPod ya no existe. ¿El iPod lo recuerdan? ¡Ja, ja, ja! ¡Perfecto! Que mucha gente no recuerda el iPod, que fue el primer producto estrella de Apple. Entonces, el iPod tenía una ruedita táctil. Entonces, tú rodabas y era como hacer un scroll, ¿no? Esa cosa fue un invento de los ingenieros para cumplir ese requerimiento tan jodido de Steve Jobs de los tres clics. Porque él tenía muy claro de que si hacía más de tres clics, iba a ser aburrido manejar el iPod. Y la gente no iba a sentir una gran experiencia de usuario. Una de las cosas que hizo que se vendieran tantos iPods era justamente esa experiencia de usuario. Podías tener miles de canciones y con tres clics máximo llegabas a cualquier canción. Entonces, la primera etapa es hacer los dibujos de los wireframes, pero la segunda etapa es hacer un prototipado. Es decir, hacer esto clickeable. ¿Me entienden? Clickeable y que puedas saltar de pantallas y hacer y testearlo. Testearlo tú, testearlo con alguna otra persona. No necesariamente la otra persona tiene que ser técnica. Puede ser tu hermano, tu esposa, tu novia, no sé, tal tu equipo de trabajo también. Porque al final de cuentas es para un usuario común, ¿sí o no? Y si la persona se pierde, entonces ya tienes un feedback. Si la persona intenta hacer clic donde no debía hacer clic, tienes un feedback. Entonces, vas mejorando ese producto y lo vuelves a testear y llegas al menos a un prototipo ya más o menos funcional. Entonces, por ejemplo, Adobe XD nos permite ir, miren, aquí estamos en la parte de diseño y nos permite usar una parte de prototipo. Entonces, en prototipo nosotros podemos, miren, si yo hago esto, ¿qué pasa? Aparecen muchas líneas. ¿Qué significa? Que yo en prototipo puedo, por ejemplo, seleccionar este botón y simplemente arrastrar y decirle a dónde va a apuntar cuando yo haga clic. ¿Me entienden? Entonces, de esa manera vamos generando un prototipo. Entonces, cuando yo le hago play acá, yo le doy a explorar series y veo esto. Ok. Puedo hacer scroll. Le doy clic en una serie. Ah, mira, sale un modal. Cierro el modal. Ah, qué bonito. ¿Me entienden? Entonces, ya vamos generando un prototipo que es clickeable. No buscamos funcionalidad. Simplemente buscamos lo que se llama flujo de usuario. El flujo de usuario es eso. ¿Por dónde se va a mover el usuario? Ahora, hay cosas muy complicadas de la parte del UX que requieren programación. Entonces, nos toca dibujarlo a mano o hacer un diagrama de flujo. Por ejemplo, las partes de toma de decisión. Que eso para programación es una condicional y ya, ¿no? Si el usuario no tiene, no está logueado, mándelo acá. Y si sí está logueado, mándelo acá. En la etapa de UX nos toca duplicar pantallas, ¿no? Prácticamente es la misma, pero sin un botón. Entonces, toca hacer eso. O también hacer simplemente un diagrama de flujo. Flujo de usuario, ¿no? Si el usuario tiene cuenta, se va para acá. Si no tiene cuenta, se va para acá. Si su cuenta está suspendida, se va para acá. Si no está suspendida, puede ver las series, ¿me entienden? Entonces, tenemos que dibujar el flujo de usuario en una especie de mapa mental. Para que nuestro prototipo tenga algo de sentido. Ahora, con el wireframe, ya el equipo de desarrollo puede trabajar. El wireframe no tiene timing o teaming, que es toda la parte de diseño como tal, colores, tipografía y todo eso. Simplemente es como el plano de la casa. ¿Se acuerdan del ejemplo del arquitecto? No tiene los muebles, no tiene los colores de las paredes, pero ya nos tiene la distribución. Entonces, ya pueden venir los ingenieros a empezar la construcción. Igual, pueden venir los ingenieros, los programadores a empezar. También los programadores nos van a dar feedback. Una de las cosas más jodidas en un equipo de desarrollo son las peleas entre designers y developers. El designer viene con un diseño súper alucinante que es muy difícil llevarlo a código. En serio. Y peor, asegurar la compatibilidad con navegadores y todo eso. Y empiezan las rencillas, ¿no? Entonces, siempre hay que comunicarse mucho. O sea, en las etapas de testing, llevarlo al equipo de desarrollo. Y el equipo de desarrollo te dirá, oye, ¿y esto para qué es? ¿Y esto cómo va a funcionar? Y ellos empiezan a pensar en su propia forma de trabajar, ¿no? Y esto lo haré con tal, con tal. Ellos ya están pensando cómo eso se va a llevar. Entonces, toca conversar mucho para llegar a un producto que todo el equipo lo acepte. ¿Ok? Es muy común, muy común. Lo he visto mucho en gente en la que luego terminan peleadísimos los desarrolladores y los diseñadores por no haber hecho estas reuniones para el feedback necesario. Muy bien. Entonces, ya tenemos el wireframe. Entonces, nos toca la etapa del mock-up. El prototipado es cliqueable, acuérdense. ¿Ok? El prototipado puede ser de bajo nivel con el wireframe o puede ser de alto nivel con el mock-up. De bajo nivel significa que simplemente vemos la estructura y es cliqueable. De alto nivel significa que ya aparece la aplicación final. O sea, ya tiene colores, ya tiene imágenes, ya aparece de verdad la aplicación. Pero igual sigue siendo un prototipo cliqueable. En la etapa del mock-up ya nos toca diseñar como tal. O sea, en la etapa del wireframe estamos pensando en experiencia de usuario. En la etapa del diseño seguimos pensando un poco en experiencia de usuario. No tanto, pero seguimos pensando. Por ejemplo, el color, los íconos, podrías tú el ejemplo más clásico. Hacer que un botón parezca una alerta de error. Ese sería un gran problema de experiencia de usuario. Cuando simplemente es un botón y tú parece que hubo un error porque pusiste un mal ícono o lo pusiste en un lugar equivocado. Entonces, repito, aunque ya cuando tú diseñas el mock-up, el tema de experiencia de usuario ya se trabajó en la etapa anterior, no es que quede completamente descartado. Hay que pensar que los colores comunican cosas. Hay que pensar que las posiciones comunican cosas. Los textos, etc. ¿Ok? Entonces, pasemos al mock-up. Esto de acá, señores, ya es el mock-up. De lo que teníamos hace un rato, tenemos ahora el mock-up. ¿Lo ven? Qué diferencia, ¿no? Colores grises y líneas y nada más. Ahora tenemos un mock-up. Vamos a explorar series. Oh, mira. Ya tenemos colores. Una de las cosas más importantes desde mi punto de vista es que en la etapa del CSS no deberían tomarse decisiones de diseño, creo yo. Y se los dice alguien que por muchos años tomó decisiones de diseño mientras hacía CSS. No es muy productivo. Porque estás en CSS y ¿qué tal este color? Y estás en CSS. ¿Y qué tal un margen? 1.5 de margen. No, mejor 1.2 si estás en CSS. ¿No? Eso es recomendable. O sea, esto no está escrito en piedra tampoco, ¿no? Tal vez en tu equipo, pues, no queda otra por presupuesto o algo que a la vez, ¿no? Hacerlo. No es recomendable, pero a veces no queda de otra. Entonces, lo ideal, lo ideal es que haya una etapa de diseño de tal manera que cuando la persona que hace el CSS no tenga que tomar esas decisiones. Ya está todo. Solamente tiene que preocuparse cómo esto convertirlo a código. Ya en su momento el profesor John les contará cómo lo hizo. Pero fíjense que ya le das esto hecho. Y siempre es bueno también el feedback del equipo, ¿no? A veces, por ejemplo, alguien pone explorar, yo podría que el texto explorar esté con color degradado. Se puede hacer en CSS, pero no es 100% compatible. Entonces, siempre toca, tal vez para el diseñador es muy bonito, muy atractivo, pero también toca preguntar al equipo, ¿no? Si eso es realmente posible. Y si no es posible, pues, entiéndelo, tampoco te enterques. Pasa que también diseñadores se entercan mucho. Bueno, entonces ahí lo tenemos. Vamos a ver, clic. Ok, qué bonito. Suscríbete para ver. Hoy no estoy suscrito. Ese es el flujo de usuarios, ¿se acuerdan? No estoy suscrito. A ver, suscríbete para ver. Me pide ingresar, porque si no, ¿cómo me suscribo? Ok, no tengo contraseña. No tengo cuenta. Me voy a registrar. Me pide mis datos. Obviamente no los voy a llenar, porque el prototipo es cliqueable. No es que tú vas a escribir y todo. Es cliqueable nada más. Ok. Ok, entonces envío. Muy bien, me suscribí. No, me suscribí. No, creé mi cuenta. Ahora me pide suscribirme. Y fíjense que yo no puedo hacer clic más que en el logo. ¿No? Porque me pide que me suscriba. Vamos a iniciar sesión. Vamos a ingresar como si yo ya hubiera creado, yo ya tuviera una cuenta. Vamos a ingresar. Ingresar. Ok. Perfecto. Y ya me sale un menú. Me sale mi perfil. Miren. Bueno, es el perfil de Daniel. Pero es un perfil. Miren. Miren qué bonito cuando ya todo ya está, ya se ha pensado, ¿sí o no? Ya tenemos las pantallas. Ya el equipo de desarrollo sabe qué va a haber en esta pantalla. Ya saben qué van a desarrollar. Acá van a estar mis pagos. Los pagos que yo he hecho. Acá puedo renovar la suscripción, etc. Ya están las pantallas definidas. Aquí yo he puesto, porque esta es una limitación del software, lo que les decía hace un rato de las condicionales. Por ejemplo, si es administrador, estos que están en negrita e inclinados son los ítems para administrador. Si no es administrador, esos ítems no le van a salir en el menú. Ok. Son cosas que ya el programa te limita. Entonces, ya toca conversar con el equipo y decirle, oye, esto significa tal cosa. Ok. Entonces, usuarios. Esto no lo va a ver ningún usuario normal. Solo los administradores van a acceder a esta pantalla. Series. ¿Lo ven? Añadir serie. ¿Se dan cuenta? Solamente los administradores van a ver esto. Y obviamente cerrar sesión. Entonces, ahí tenemos el prototipo. Y el mockup. Ahora, una de las mayores preguntas que se hace la gente y los mayores mitos, a mí personalmente me incomodan, es que no se debe hacer ya mockups, porque ahora con el response, si tú no vas a hacer mockup para de esto, para tableta, con todos los tamaños. Hay gente que cree eso, sí o no. Bueno, entonces, la pregunta que salta por sí sola es, ¿tengo que hacer el mockup para todos los tamaños? O sea, ya me enseñaste el mockup para de esto. Les cuento una cosa. Hacer, salvo que tu aplicación sea móvil, haces el mockup para móvil, ¿no? En Adobe XD, en Sketch, lo que tú quieras. Pero si no es móvil, si es web responsive, haz el mockup para de esto. Sí, yo sé que por ahí este John seguro se está alterando, pero no hay Mobile First en, este, en, o sea, sí hay, pero es más jodido. ¿Por qué? Porque en desktop están todos los elementos. ¿Sí o no? Todos los elementos que van a ver están en desktop. Entonces, es mejor, por temas de funcionalidad, hacer el desktop para el UI y el UX. Entonces, ya el maquetador se encarga, pues, del responsive, pero tampoco lo vas a dejar a la deriva. Aquí viene lo que llamamos patrones de diseño. Los patrones de diseño existen también en desarrollo, en programación. ¿Qué es un patrón de diseño? Es básicamente cómo resolver un problema. ¿Ok? Es ya como algo, como una solución ya preestablecida. Como que ya alguien lo hizo, entonces, estos son los patrones de diseño que hay. Entonces, vamos a usar patrones de diseño para el tema de responsive. No tengo que hacer un mock-up para tablet, otro mock-up para móvil, otro mock-up para Smart TV. No, sería una tontería total. Lo que hacemos es patrones de diseño. Les voy a mostrar. Miren, este de aquí es el patrón de diseño para un menú lateral. Entonces, le estoy diciendo al frontend, mira, este menú lateral en móvil va a ser así. Entonces, no tengo que hacer todo el... O sea, sería una tontería, sino volver a hacer todo el prototipo para móvil. ¿Saben cuántas horas de trabajo serían? Y si algo cambia en el desktop, cambiarlo también en el móvil. ¿Cuántas horas? Es horrible. No, hacemos patrones de diseño de las cosas que tienen que cambiar. Por ejemplo, un grid, cuadraditos. Pues yo creo que ni siquiera hay que hacer ningún patrón de diseño. Simplemente el frontend sabe que si hay cuatro columnas en desktop, en tal tamaño habrán tres, en tal tamaño dos, sí o no. No vale la pena, sinceramente. Eso ya es algo básico. Pero sí, por ejemplo, acá le estoy diciendo, este, para que no pierda el tiempo el frontend, le estoy diciendo, así es como vas a trabajar este menú lateral para móviles. Se acabó. Listo. Así es como vas a trabajar los formularios para móvil. ¿Ok? Las modales. Las tablas. ¿Cómo va a ser una tabla responsive? Simplemente un scroll horizontal. ¿Ok? Y esa va a ser una tabla responsive y se acabó. Porque hay muchas formas de solucionar el problema de las tablas responsive. Pero, estamos diciendo, aquí vamos a hacer un scroll horizontal. Se supone, repito, ya lo dije, pero repito, que esto lo conversaste con el equipo. Si el equipo también te dice, está bien, ok, ya hay consenso y se acabó. Así es como se va a trabajar. El menú. ¿Ven? Esos son patrones de diseño. Cuando vuelvas a escuchar algún gracioso, no quiero decir nombres, pero, hay gente que va en contra de hacer mockups porque dice que no, que tienes que hacer mockups para todos los tamaños. Es una estupidez. Solamente haces los patrones de diseño y basta. ¿Ven? Así va a ser el menú. Perfecto. El frontend ya sabe. Tienes el menú en desktop y el menú en móvil va a ser así. Listo. Se acabó. La página 404. La página de error 500, si es que lo hubiera, etc. Y las guías de estilo. Esto es importantísimo. Cuando yo hablo de que no tomes decisiones de diseño al momento de maquetar, también tiene que ver mucho con las guías de estilo. Porque con las guías de estilo tú estás diciendo qué fuente, qué tipografía vamos a usar, qué tamaño van a tener los H1, los H2, para que sea coherente. ¿Ok? Los párrafos, los colores que se van a usar en esta paleta de color. Fíjense. Está todo. ¿Lo ven? Entonces, ya el frontend sabe cómo esto llevarlo a código. Ya él sabe cómo llevarlo, pero ya le he explicado. Incluso los patrones de diseño van desde crear los elementos. Es decir, crea un botón, así va a ser el botón. Entonces, cuando te toque usar un botón, ya sabes cómo es el botón. No tienes que volver a dibujarlo. En la fase de UI, pero eso también aplica en la fase de código o no. Con una clase CSS, ya sabes cómo van a ser todos los botones y se acabó. Es chéverísimo. Los formularios, ya sabes cómo son los formularios. Y cada vez que te toque dibujar un formulario en la fase de UX o de UI, simplemente arrastras el formulario y lo adaptas. Y en CSS, la misma historia. Solamente son clases. ¿Y ven cómo bonito se replica todo? Se replica perfecto a todo. Entonces, amigos, de esa manera lo hemos logrado. Ahora, ¿con qué programas hacer esto? Yo quiero compartirles esta página. Se cerró. Oh my God. Se cerró, pero debe estar en el historial. Cuando esto se suspendió. Creo que ahí se... Aquí está. Esto es muy lindo. Yo no sé cómo, navegando, 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 encontré esta página. Pero es hermosa esta herramienta. Simplemente te dice todas las herramientas que hay para ser prototipado. Mocas, wireframes. Y tú puedes clasificarlas según ciertas características. Por ejemplo, miren. Fantásticas, great, ¿no? Great for static wireframes. Esta de aquí. Vas a mi mocaps. XD, miren que XD está en el medio entre wireframes. Los wireframes recuerden que son como el plano. No tienen colores, no tienen nada de eso. No caigas en la tentación de usar colorcitos, tipografías en el wireframe. ¿Por qué? Porque esa es otra etapa. ¿Y por qué? Porque vas a perder tiempo. En esa etapa tienes que pensar dónde van a ir los elementos y el flujo. Pierdes tiempo en... Este color... No, mejor este otro... Estás perdiendo tiempo, en serio. Entonces, miren. XD está perfecto en la mitad de cada uno. Sketch está bueno para wireframes. ¿Ok? Ideal, miren. Ideal para un prototipo cliqueable. ¿Ven? Click through. ¿Ok? Un prototipo cliqueable. Son estas de acá. También le vamos a pasar este link. Y para interacción. Lo que pasa es que también a veces toca mostrar animaciones en el prototipo. Y si hay herramientas para mostrar animaciones. Por ejemplo, cuando haces click aquí, esto se eleva. En XD se puede hacer un poquito, pero es muy difícil. Tienes que hacer varias pantallas. Por ejemplo, si quieres que un menú venga a la derecha, te toca hacer dos pantallas. Una pantalla sin el menú y otra con el menú. O sea, no hay forma de en esa misma pantalla poner como una capa que se oculta y se muestra. No hay forma. Tienes que hacer dos pantallas. Y si quieres que eso ocurra en todas las pantallas, imagínate. Es muy difícil. Pero igual hay herramientas que lo permiten. ¿Lo ven? Pero fíjense cómo aquí nos da filtros. Miren. Por interactividad, vamos a filtrar por fidelidad. Es decir, por qué tan fiel es el diseño. Miren. Por qué tan fiel podemos dejar el prototipo final. Miren que los de wireframe están más a la izquierda porque simplemente son wireframe. No son fieles al diseño final. ¿Ok? Por user testing. Es lindísima esta herramienta, ¿sí o no? Miren. El soporte digital limitado para testing, ¿no? Para pruebas de usuario. Y acá nos dice las que pueden grabar y analizar cómo se usa el prototipo. Es decir, cuando el usuario está cliqueando, pueden grabar todo su proceso para que tú puedas tomar decisiones. Por wireframing. Por wireframing. Miren. Te permite importar wireframes o imágenes desde herramientas de vectores. Es decir, por ejemplo, InVision. InVision es una herramienta web que tú le puedes subir tu mockup como imágenes y te permite dibujar un retángulo y hacer que ese retángulo sea cliqueable. Y decirle qué se va a abrir cuando alguien haga clic en ese retángulo. Es muy chévere. Es una herramienta web. Entonces, aquí tienen todas las herramientas. Ustedes pueden ir explorando. Miren, herramientas para colaborar. Miren cómo XD aparece en colaborativas. Porque XD te permite, a través de un link. Miren. Aquí. Esperemos que no me falle. Aquí, miren. Está el link. Copia el link. Y ese link se lo pasa al cliente. Vamos a abrir el link. Entonces, el cliente no necesita tener Adobe XD instalado en ese equipo. Basta entrar al navegador y miren. En el navegador, ¿ven? Hay un prototipo cliqueable. Desde el navegador. Entonces, señoras y señores, esa es mi parte. Si hay preguntas finales, me las avisan. Y si no, pues, pasamos a lo siguiente. Muchas gracias. ¿Qué tal? Chévere, ¿no? Tenga en cuenta que lo que acabas de ver es menos del 5% de lo que trae este curso completo. Donde, además, están las charlas de todos los profesores. Está el código completo del proyecto que lo puedes descargar, vender, modificar. Además, todos los materiales del curso y los E-Detaller Premium Futuros, en los que vamos a ampliar detalles del desarrollo web, que por falta de tiempo no los pudimos ver en este curso presencial. No te lo pierdas. Si eres freelance, si estás emprendiendo, o si trabajas para alguna empresa, este curso es perfecto para ti, porque va a ampliar tus horizontes, te va a enseñar cómo trabajar en equipo, evitar los conflictos del trabajo en equipo, llevar perfectamente tus relaciones con el cliente y fidelizarlo, y, obviamente, hacer proyectos hermosos de principio a fin. Te esperamos en ed.team.desarrollo-web. Te lo repito, ed.team.desarrollo-web. Te lo repito una vez más, por si acaso, ed.team.desarrollo-web. Nos vemos en clase. Chao. 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 Chao.